Hola, una cordial bienvenida para todos nuestros televidentes, que grato, que privilegio el que tenemos nosotros al estar todos los días ustedes ahí pendientes de Pasión por Santa Marta. Gracias a todas esas familias que están pendientes de este programa, a los cibernautas, a todas las personas que se conectan desde diferentes ciudades para estar aquí con nosotros. Quiero decirles que este año es un año muy importante, este es un año electoral donde los Amarios y los Magdaleneces vamos a escoger alcalde y gobernador. Y es un tema tan importante y que nos compete a todos y es por eso que hoy nos acompaña el doctor Ricardo Yaskranado del Castillo, concejal y precandidato a la Alcaldía de Santa Marta. Doctor, bienvenido a Pasión por Santa Marta, que grato que esté con nosotros. Muchísimas gracias Adela, a ti y a este importante medio de comunicación. Muy buenas noches. Doctor, vamos a iniciar esta entrevista preguntándole lo siguiente, ¿qué significa para usted? ¿Qué es para usted la familia? La familia es lo más importante de los seres humanos, es el núcleo central de la sociedad. De allí parte la educación primaria, de allí parte por supuesto el desarrollo de sociedades y es por eso que a ese núcleo central hay que darle toda la importancia y en ese entendido y en esa dirección nosotros vemos a la familia como lo más importante y principal. Hoy día vemos que muchas personas quieren ser alcalde de la ciudad, pero yo le pregunto a usted lo siguiente, ¿usted cree que su desempeño como concejal le da méritos para querer ser hoy candidato a la Alcaldía? Es muy difícil hablar de uno mismo, pero nosotros pensamos que dentro de todos los escenarios en que hemos estado lo hemos hecho de manera transparente, lo hemos hecho de manera noble, de manera sincera y sobre todo de manera ecuánime e independiente. Nunca hemos tenido posiciones, digamos, aisladas de la realidad social y política de la ciudad. Siempre hemos tratado de tomar decisiones en el sentido o dirección correcta y en ese entendido creo que hemos sido muy prudentes en cada una de las determinaciones en la corporación y por fuera de la corporación. Es muy importante, nuestro proceso no comienza en el Consejo de Santa Marta ni termina allí. Es una experiencia muy importante. En esa corporación existen integrantes muy valiosos, pero que, digamos, tienen muchas limitaciones y eso es lo que también está llevando a uno, invitando a nosotros a provocar este tipo de proyectos esperando que los samarios y samarias entiendan que existe una generación que se está arriesgando y está siendo valiente y que eso es válido y por eso nosotros estamos hoy inmersos en este proyecto queriendo y creyendo que es totalmente una oportunidad y un proyecto viable que pueda conglomerar una porción importante de personas que se encuentre inactiva en la política, que son los jóvenes. Doctor Ricardo, ¿cuál es su motivación para querer ser alcalde? ¿A usted le encanta el poder? ¿Es una estrategia política o realmente ama a la ciudad? Yo quiero que el samario me permita servirle. Yo me he formado en la academia, me he formado políticamente en cada uno de los escenarios donde he estado, las personas han sabido conocerme, más allá de los prejuicios normales que pueda traer en el evento en que he tenido la oportunidad de tener unas posiciones de liderazgo, lo he asumido con altura y decencia y por supuesto creo que estamos creyendo en la construcción de un proyecto a largo plazo, eso es lo que nosotros vemos en esta oportunidad, lo vemos como un proyecto político importante para una generación que tiene la responsabilidad, la responsabilidad es servirle a la ciudad y por eso estamos construyendo un importante consenso con los jóvenes, con los gremios, con los sindicatos, con los comunales, las bases sociales de Santa Marta y es eso en lo que hoy estamos inmersos, en este proyecto de construcción democrática y concertada con cada uno de los sectores de la ciudad. Yéndonos a un plano nacional con los diálogos de La Habana, ¿cree usted que se firmará al final del conflicto? Es una pregunta muy importante pero donde hay que ser muy prudentes. El conflicto armado ha traído muchas consecuencias, sobre todo en nuestra ciudad, Santa Marta hoy tiene el índice más alto de desplazados o de víctimas por desplazamiento, casi el 63% de lo que existe en el país está en Santa Marta y eso precisamente invita a articular el próximo plan de desarrollo al post-conflicto y es importante los diálogos que hoy surgen en La Habana, es importante lo que se está realizando y por supuesto debe articularse con políticas educativas, con políticas agrarias, con políticas públicas que puedan definitivamente estructurar un final a ese conflicto. El conflicto no se acaba simplemente en La Habana, el conflicto es producto de una desigualdad social y eso es lo que precisamente el gobierno nacional debe y quiere apuntarle y es donde las entidades territoriales y los estados locales, entiéndase por esto, departamentos, distritos, municipios, deben articular sus planes de desarrollo al post-conflicto y a lo que establece el plan de desarrollo en este sentido. Supimos que hace pocos días o hace unas semanas usted estuvo en la ciudad de Bogotá y que bueno, y que vino con muy buenas noticias, muchas personas lo están respaldando del partido, pero cuéntenos, ¿cómo va eso del aval? Hay que decir primero que nosotros hemos solicitado aval al Partido Liberal, pues siempre hemos estado en este partido creyendo en el ideario socialdemócrata, creo que es un partido que está pidiendo renovación, creo que es un partido que está pidiendo verdadera representación liberal y nosotros en ese orden de ideas y siendo coherentes con nuestro ideario, no decidimos renunciar con el tiempo de antelación, sino más bien creer y apostarle a la renovación estructural del Partido Liberal en lo local y por supuesto solicitar el aval a nuestra colectividad donde siempre hemos estado, desde la Organización Nacional de Juventudes, las organizaciones de bases, sectores abiertos y esto nos ha invitado a nosotros a exponerle a la Dirección Nacional Liberal que está compuesta por seis representantes y seis senadores que es el momento del partido para que verdaderamente encarne un verdadero liberal, una persona que además de ser liberal entienda que las decisiones se toman de manera concertada, concertada, integradora, teniendo en cuenta también la multidiversidad que compone la ciudad de Santa Marta, nuestra ciudad, además de ser urbana, además de ser rural, te acabo de decir que es producto también de un estado de vulnerabilidad que dio factores como el desplazamiento, más de 144 mil personas en ese estado y eso nos lleva por supuesto a, o nos invita a avanzar en este importante proyecto de ciudad que nos indica la construcción social y participativa de un programa de gobierno con lineamientos prioritarios para la ciudad y eso es lo que se debe encargar la próxima administración, desaldar esa deuda pública social histórica en torno a situaciones prioritarias que tiene la ciudad y que deben de realmente acabarse y tomar decisiones que generen resultados contundentes en el desarrollo de esa agencia, de esa agenda de desarrollo participativo. Yo les invito a que hagamos una pausa, pero por favor continúe con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Prevenir 1A La mejor alternativa para realizar los exámenes médicos de ingreso laboral Exámenes para trabajos en altura, exámenes para conductores, también psicométricos para licencias de conducción ¡Te esperamos! Prevenir 1A En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos, todo por tu bienestar Tienda Naturista Vitaleza, reconocida por la venta de productos naturales nacionales e importados Te ofrece medicina y terapias alternativas, estética facial y corporal, reflexología, drenaje linfático, desintoxicación iónica Porque tu salud es lo más importante, Tienda Naturista Vitaleza Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta Les recuerdo que nuestro invitado de esta noche es el doctor Ricardo Díaz Granado del Castillo Precandidato a la Alcaldía de Santa Marta Bueno doctor, de verdad que es muy interesante conocer y darle a conocer a todos los samarios Las ideas, todos los proyectos y todo el desarrollo de estas campañas que están prácticamente iniciando Santa Marta quiere resultados, ese es el eslogan que usted en estos momentos está manejando Yo pienso que todos queremos resultados Resultados con propuestas concretas, que incluyen indicadores de gestión, que sean verificables, que no queden en el aire Que es lo que comúnmente sucede doctor, nos dan propuestas, nos ponen eslogan como eso Pero al final los resultados se ven muy poco ¿Usted lo va a seguir manejando como lo han manejado los demás administradores de la ciudad o va a ser diferente? Adela, yo tengo una carrera política por delante Yo hoy estoy construyendo unas propuestas con la gente Estoy recorriéndome cada uno de los sectores de esta ciudad Las nueve comunas, los más de 300 barrios que identifican la ciudad de Santa Marta En cada uno de su territorio urbano y por supuesto cada una de las veredas de los corregimientos importantes de esta ciudad Porque hay que decirlo, Santa Marta es más rural que urbana en términos de expansión geográfica y territorial Pero en ese entendido nosotros queremos construir una agenda prioritaria Una agenda que pueda desarrollarse de manera contundente en un gobierno Que puede interpretar el verdadero deseo de los samarios Los samarios hoy se están identificando con esta forma de trabajar Y nos han permitido preguntarles qué quieren, qué resultados quieren en la próxima administración Y con ese postulado estamos generando unas ideas muy importantes Unas propuestas ejecutables en una ciudad que requiere organizar la red pública hospitalaria Que requiere saldar la deuda pública en el suministro de servicios públicos Entiéndase por esto una fuente de abastecimiento estable Un plan maestro de acueducto y alcantarillado Un plan de masificación en el servicio de gas natural Y por supuesto electrificación En Santa Marta, tengo que decirlo, en algunos sectores de la ciudad a las 5 de la tarde ya es de noche Y por supuesto no tienen la oportunidad ni siquiera de tener alumbrado público Ni siquiera de tener electrificación en sus hogares Todavía existe eso en la ciudad Y eso nos preocupa Adela y esa es la agenda en la que estamos construyendo Doctor, si es elegido alcalde del distrito de Santa Marta ¿Qué repetiría y qué no de la actual administración? Y lo digo porque siempre ya esta administración está por terminar Y siempre que entra un nuevo alcalde a veces hay proyectos muy buenos, muy productivos Pero a veces algunos alcaldes por capricho dejan la consecución de dicho proyecto Lo has dicho tú Santa Marta requiere un alcalde que tenga la posibilidad de identificar lo bueno y lo descartable Y que pueda gobernar con un corazón tranquilo Capaz de no determinar y de no identificar en cualquier persona un enemigo Entre todos los samarios podemos unidos, integrados en una agenda que se construyó con ellos mismos Arropar y tomar de la administración anterior los proyectos y las iniciativas favorables No todo es descartable Para eso sirve la vida, para eso sirve la administración Tú Adela, en tu vida personal La experiencia te sirve para tomar situaciones importantes de tu vida y continuarla Y otras corregirla y mejorarla Así es Así la administración pública Y ese es un postulado que nosotros tenemos como profesionales, como seres humanos Y por supuesto como administrador de lo público Y como futuro alcalde de esta ciudad Eso es lo que nosotros pensamos No todo lo de la administración es descartable Todo lo contrario Ha sido una administración que se puede identificar situaciones muy positivas Y por supuesto también se pueden corregir asuntos del talante de la administración Porque el estilo hace al hombre Y eso es también, digamos, una de las situaciones que hay que identificar para luego tomar en cuenta Doctor, hablando con algunos amarios Y voy a leerlo textualmente Manifestar estar preocupados porque casi siempre los candidatos a la alcaldía dicen que van a mejorar la educación Pero no dicen ni cómo ni cuándo El nivel de compromiso es muy poco y entonces las propuestas son muy genéricas y carentes de planación No solo generan posturas sino que tampoco dejan claro el criterio de priorización ¿Usted qué opina de estos comentarios de varios amarios aquí en la ciudad de Santa Marta? Que es cierto Que es completamente cierto Tienen toda y la absoluta razón Nosotros hemos estado construyendo unos diálogos También con sectores importantes, universitarios Pues se nos es fácil, digamos, conversar con muchos de esos sectores que están muy motivados con nuestra candidatura Pero ellos están preocupados sobre todo los amigos de la universidad pública Porque en cuanto salen de la universidad tienen que cuidarse Que no los atraquen Se le lleven el computador Se le lleven el iPad Se le lleven los pocos que tienen para el transporte público Pero también es una dificultad entrar a la universidad pública De la mano de fortalecer con políticas de calidad La educación secundaria y media vocacional También hay que articular El distrito de Santa Marta debe dejar de actuar de espalda a la universidad pública del Magdalena Hoy esa universidad está posicionada Existen unos universitarios y unas personas que quieren la universidad Pero los amarios deben actuar de frente La administración distrital, perdón Debe actuar de frente, concomitante, en convenio con la universidad pública Y debe establecer políticas públicas que logren beneficiar a los estudiantes Que provienen de las instituciones educativas distritales Y esa es una de las propuestas que estamos estableciendo Que nuestra administración pueda otorgar a los amarios un número importante Estamos estudiando de 5.000 nuevos profesionales Que se encuentren 100% subsidiados No solamente desde el punto de vista de la matrícula No solamente de eso, sino un subsidio integral Que logre identificar la alimentación, el transporte Y por supuesto el respaldo en su matrícula Pero eso, digamos, en un convenio con cada estudiante Para que luego de que sea profesional Puede entregarle, devolverle a la administración A los amarios, ¿verdad? Lo que Santa Marta hizo por él Entregándole su talento humano Adhonoren, hablo de gratuitamente A la ciudad de Santa Marta Y con eso vamos recaudando capital humano Y formando capital humano En la educación formal de Santa Marta Y es esa la apuesta que debe establecerse Desde un próximo gobierno Yo les invito a que hagamos una pausa Pero ya regresamos Restaurante Gran Manuel Con más de 45 años de experiencia Sigue siendo en Santa Marta El líder en la gastronomía de pescados y mariscos Te esperamos El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos En cuero fino para damas y caballeros Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan Te ofrecemos Plan Separe Recibimos todas las tarjetas de créditos Disfruta de nuestros descuentos y promociones Boutique Apache Despierta el sentido del gusto y el olfato En comidas rápidas La Carreta El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida Con tu familia y tus amigos Boutique Vanilla Te ofrece vestidos exclusivos para damas Con las últimas tendencias de moda y estilo para todos los gustos En fechas especiales El lugar ideal es Boutique Vanilla Continuamos en esta entrevista con el doctor Ricardo Díaz Granado Doctor, ¿Cómo se gestiona el desarrollo económico en una ciudad donde existe inseguridad? No solamente desde la administración articulando todas las políticas públicas que logren Desde, por supuesto, desde el Ejecutivo articular una estabilidad y una percepción de seguridad distinta a la actual Sino también haciendo de este destino turístico un destino de inversión ¿Y cómo se hace eso? Por supuesto saldando la deuda pública que hemos estado hablando Cubriendo la necesidad en saneamiento básico Estableciendo una infraestructura vial más idónea Y, por supuesto, haciendo llamativa a esta ciudad para el inversionista Haciéndola atractiva desde el punto de vista del impacto tributario que puedan tener los empresarios Pero no solamente es la seguridad Es la seguridad interconectada con otros factores sociales que deben saldarse Para que esta ciudad pueda ser explotada de manera que nuestras ventajas comparativas Se exploten desde esa perspectiva Es la seguridad unida a otros factores sociales Doctor Ricardo, las drogas en los jóvenes, el embarazo en niñas menores de edad, la tercera edad Son temas muy importantes, la cual merece ser visto en una sociedad en la que vivimos como prioridad ¿Le dará la importancia a Camerita o la seguirá dejando en otro plano? No, 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 completamente Hoy hay una generación de samarios jóvenes, me duele decirlo Pero que producto a esa ausencia del Estado Y a la ausencia de situaciones que puedan entrar a respaldarlo En cada uno de los espacios públicos de cada uno de los territorios De los barrios de esta ciudad Nos encontramos con jóvenes que quieren hacer algo por su vida Pero que no encuentran oportunidades y se conglomeran en grupos, en colectivos Que lo que hacen es totalmente distinto a lo que deben estar haciendo Que es preparándose, educándose Pero no es porque no lo quieran hacer He hablado con muchos de estos sectores Y es porque no encuentran oportunidades Por supuesto que hay que concentrarse No solamente en entregarle oportunidades Como hemos mencionado a ese sector de la juventud Y bajo perspectivas de políticas públicas ejecutables Sino también a través, teniendo en cuenta también otras prerrogativas Que desde lo público, que desde la administración Se encuentre un secretario de despacho No solamente una persona, un joven contratista Que pueda estar pendiente de la plataforma O estar pendiente de algunas políticas de juventud No, un secretario de despacho Un secretario que se encargue de identificar y caracterizar Qué están haciendo los jóvenes de la ciudad Un secretario con funciones ejecutivas Con un presupuesto propio Capaz de gestionar también soluciones Y de articular a los jóvenes con las distintas políticas públicas En educación y en salud Eso es lo que hay que hacer por ese sector Asimismo, por la tercera edad Por los drogadictos Aquí hay muchísimo que resolver Y es por supuesto Nosotros todo lo contrario Vamos a actuar de frente a esta problemática Y tratar de saldar una deuda pública histórica Nosotros debemos resolver las prioridades de nuestra ciudad ¿Qué opina del plan parcial o expansión del puerto? Todas las inversiones son importantes Siempre que esta no contravenga los intereses generales Santa Marta es un destino turístico No debe modificársele su vocación turística Pueden coexistir de manera como se ha venido estableciendo El puerto no puede estar de espalda Al desarrollo turístico de nuestra ciudad Santa Marta desde el punto de vista turístico Mueve las dinámicas Las dinámicas por supuesto Presupuestales De empleo y etcétera Hay que fortalecer el turismo Y lo que tiene que ver concretamente con la expansión portuaria Pienso que debe verificarse Debe estudiarse más atentamente Y por supuesto el próximo gobierno tiene ese reto Pues dentro del plan de ordenamiento territorial El próximo plan de ordenamiento territorial No de la modificación extraordinaria actual Digamos, debe estudiarse el nuevo plan parcial Y por supuesto tener en cuenta Todo lo que tiene que ver con esta expansión Pues en el plan de ordenamiento actual Lo que existe es ampliación No expansión Entonces lo que hay que esperar Es el nuevo plan de ordenamiento territorial Que va a establecerse el próximo periodo Si es elegido alcalde del distrito de Santa Marta ¿Usted acabará con las concesiones? ¿O por lo contrario las multiplicará? Yo pienso que con ese tema hay que ser muy responsable En la próxima administración Se vencen dos concesiones Pues en este entendido Se verificará en su momento Si por supuesto debe asumir el estado Como es pertinente Y desarrollar las actividades Que deba desarrollar Pero en las otras Existe un contrato vigente que debe estudiarse Y pensar o repensar estas concesiones En consenso con cada una de ellas Pues tienen un riguroso O unas obligaciones contractuales de contravía Y no podemos engañar a los amarillos Yo pienso que la política debe hacerse con transparencia Con verdades absolutas Generándole verdades a los amarillos Que los amarillos entiendan Y no traguen entero Definitivamente las concesiones Algunas han prestado un mal servicio Otras deben mejorar Y otras se terminan en el próximo periodo Las que se terminan Se terminan Y las que no Por supuesto Generar Unas 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 espacios de De inspección Vigilancia sin control A través de una interventora pública Pues no es No es No es entendible Que una 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 concesión Se auto Inspeccione O la misma concesión Sea la que Subsidie O O cancele los honorarios De quien Le está realizando interventoría Eso si es Completamente revisable Eso hay que modificarlo O hay que estudiarlo Para entrar a modificarlo Porque De otra manera No podemos entrar a decirle Situaciones irreales Y mentirosas A los amarillos Los amarillos también deben Saber entender Quien les está hablando O no con la verdad Y esa es nuestra posición Si quieren A una persona Que les proponga Situaciones ejecutables Verificables Irreales Aquí estoy yo Pero si quieren Una persona Que les proponga Situaciones irrealizables Propuestas Poco prudentes Y situaciones Y pronunciamientos Que no corresponden A una realidad de gobierno Simplemente para traer Electorado Ese no soy yo Yo tengo Todas las intenciones De servirle a la ciudad Pero con la verdad Y la tranquilidad Y la ecuanimidad Bajo varios principios Como la concertación Y los que acabo de mencionar Ese va a ser Nuestro postulado Dentro de la administración Doctor Presentarse a unos comisos Siempre es un reto Para usted ¿Es una oportunidad O un riesgo? Es un proyecto Es un proyecto de vida Es un proyecto de construcción Quiero servirle a los amarillos Quiero que los amarillos Me permitan servirle Me entreguen la posibilidad De que me juzguen a mí Por mis actos Y mis responsabilidades Por cómo yo estoy Viendo la ciudad Porque me permitan Un momento Entrar a cada uno De sus hogares Y lo voy a estar haciendo Y espero que En ese momento Me dé la oportunidad De conversar Por lo menos un minuto Y se dé el chance De conocer A una persona joven Que está haciendo Todo lo posible Por construir ciudad Pero construirla entre todos Concertadamente Integradoramente Que podamos Solucionar las deudas La deuda histórica Social que tiene En la ciudad Pero bajo Bajo unos principios Puntuales De gobierno Doctor ¿Cuándo tiene fecha O cuándo ha pensado Renunciar al consejo? Muy buena pregunta Siento que Debo responderla De la siguiente manera Te dije al principio De la conversación Que hemos solicitado El aval Al partido liberal El 22 de este mes Se articularán O se posesionarán Los colegios electorales Y luego de esa instalación Tomaremos las decisiones Respectivas En torno A la renuncia De nuestra credencial Al al consejo De Santa Marta Doctor En ese momento ¿A qué se compromete Con todos los amarillos Que nos están viendo? A trabajarle con honestidad Con sinceridad Con un corazón tranquilo Capaz de identificar Lo bueno y lo malo Capaz de detectar Las situaciones Que deben continuar Y descartar Las que no Pero capaz Ante todo De servirle a una ciudad Que requiere De verdad Una persona Que pueda resolver De manera conceptada Y amable Con todo y cada uno De los amarillos Yo sueño Con una ciudad amable Una ciudad que los amarillos La quieran No podemos autoatacarnos Auto Digamos Destruirnos De alguna manera Nosotros queremos Querer aún más Nuestra ciudad Tenemos una ciudad hermosa Pero que definitivamente Ha sido maltratada Pero que nosotros Tenemos la obligación Nuestra generación Tiene la obligación De recomponer Este rumbo De trazar un nuevo rumbo De oportunidades De resultados De concertaciones De diálogo Construido Desde la comunidad Y por supuesto De trabajar Con la verdad Y con la posibilidad De mirar a la cara A cada zamario Y decir Que nos comprometemos En esto Y en esto no Capaz de solucionar Y de establecer Compromisos puntuales De gobierno Dado las limitaciones O no Del Distrito de Santa Marta Doctor ya para terminar Si hay personas Que se identifican Con cada una De las palabras Que usted ha dicho ¿Dónde nos lo podemos ubicar? Denos redes Para que esas personas Puedan contactarse con usted Muchísimas gracias Por esta oportunidad Mi cuenta personal De Facebook Es Ricardo Díaz Granados Del Castillo Mi cuenta de Twitter Personal es Ricardo DZG Y también nos encuentran En otras redes sociales Como Instagram De la misma forma Ricardo Díaz Granados Del Castillo Y las redes Del equipo Que es R de resultados En Twitter Y así mismo En Facebook E Instagram ¿Qué papel jugará La ciudadanía En su administración De ser elegido Alcalde? Nosotros Trabajaremos Como te lo hemos mencionado Como estamos trabajando En este proceso Eleccionario Que es Concertadamente A través de talleres De participación A través de consenso Ciudadano Basados en unas líneas Transversales Unos ejes Transversales De necesidades básicas La ciudadanía va a jugar Un papel activo En nuestra administración Doctor Ricardo Gracias por haber compartido Esta información Con todos los televidentes Que nos están viendo A esta hora Gracias a ti Adela Por esta oportunidad Que me das De dirigirnos En este escenario Tan importante En este medio de comunicación Tan valioso Tan ecuánime Y objetivo Que nos permite De esa forma Brindarnos Esta posibilidad De que Algunos amaros Que no nos conocen O otros que sí Tengan la oportunidad De escucharnos En este importante Medio de comunicación Una vez más Gracias doctor Por haber estado con nosotros A ustedes Gracias por el tiempo Que nos han brindado Para permitirnos Entrar a sus hogares Y especialmente A sus corazones Si desean ver nuevamente Esta entrevista Pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com Los espero mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!